Ya basta de tanta impunidad, liberen a los inocentes, libertad para los inocentes, justicia y libertad para los inocentes. Nuevamente el 15 de septiembre se convirtió en un espacio de denuncias, donde el movimiento de víctimas del régimen encabezó una marcha para exigir al gobierno la liberación de las personas capturadas arbitrariamente y visibilizar las desigualdades que aquejan a la sociedad salvadoreña en la actualidad. De que nosotros aquí no defendemos delincuentes, estamos defendiendo inocentes. Movir no defiende culpables, sino que ellos defienden inocentes. Y yo por eso ando aquí, porque yo pongo la cara por mi hijo, la levanto donde quiera y no tengo miedo, porque nosotros no le debemos nada a nadie. Por la libertad de mi hijo, rey Antonio Torres, porque este día es el día de la independencia de la libertad y por hoy no tenemos libertad. Nos están llevando a muchachos inocentes, solo por sospechas. No uno está aquí porque sabe que ellos son inocentes y por eso andamos exigiendo la libertad de nuestros hijos, familiares. A la marcha se hicieron presentes otras organizaciones sociales, como el Bloque de Resistencia Popular y los afectados por el caso COSABI. Hemos salido este 15 de septiembre a denunciar todos estos graves retrocesos y bueno, acompañado por el pueblo salvadoreño que también sufre, nosotras y nosotros pues reivindicamos sus derechos y exigimos libertad y dignidad para el pueblo salvadoreño. La marcha inició a un costado del Hospital de Oncología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social sobre la 25 avenida en San Salvador y culminó en la Plaza Libertad. Bueno, este es un viacrucis del régimen de excepción. Es un conjunto de imágenes religiosas que quieren tratar de mostrar la realidad que están viviendo los familiares de las víctimas del régimen de excepción en el Bajo Lempa. Entonces, están mostrando las diferentes arbitrariedades y violencias que sufren las personas que son presas de la violencia del Estado y quiere decir que a pesar de todo este sufrimiento que están pasando, hay un camino de lucha y liberación que pueden recorrer. Desde que el régimen de excepción se aprobó en 2022, en El Salvador se han capturado más de 80 mil personas. El Socorro Jurídico Humanitario dijo en junio pasado que la cifra de fallecidos en custodia de las autoridades superó las 301 y la mayoría se habrían dado de forma violenta, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.